Señor, Santo Domingo, Don Antepet, en esta noche se hace presente. Felicidades, por ahí, vamos a ver en Temita, un Temita, de allá de Santo Domingo, Don Antepet, que nos lo encargaron mucho. Vamos a tratar de complacernos en esta noche. Sale, sus amigos los reyes, se baila también, chicos, este Temita, este Temita se baila. Sale, con la atención para la letra, compita. Vámonos, el creyero, dice, el creyero, ábalo, creyero, dice, así, comita, ábalos. Regresa, música, dice. Vámonos, el creyero, ábalo, creyero, ábalo, creyero, ábalos. Vámonos, el creyero, ábalos. Llano, mi Señor, הפet, ábalos. Llano, mi Señor,mpagano, program hockey, ábalo, ábalas. Eran Garden, South для вашей, ábalo. Cállate, ábalos. Lucía, súreco. Vámonos, mi hermano. Dónde inter 65 años ex lagos ex mestreонano, Yo desde chico aprendí a borrar la raya, ganando siempre para el barrio de mi familia. Para un rato de final de sueños, por el cariño de mi ser contenteos, cuando el barrio también salvado ríos, en la naturaleza de sus pueblos. Para un rato de final de sueños, por el cariño de mi familia, ganando siempre para el barrio de mi familia. Para un rato de final de sueños, por el cariño de mi familia, ganando siempre para el barrio de mi familia. Para un rato de final de sueños, por el cariño de mi familia. Para un rato de final de sueños, cuando el barrio también salvado ríos, en la naturaleza de sus pueblos. Para un rato de final de sueños, por el cariño de mi familia. A ver, vamos con la temporada de sueños, por el cariño de mi familia. Hasta Santo Domingo. Gracias. Eso es todo. Felicidades a todos los amigos que están presentes y bailando. Y seguimos, seguimos bailando en esta noche. Para todos ustedes, amigos Los Rimos y Cisar. ¡Vámonos!